Hola a todos y bienvenidos a Cities Skylands, a City Bellsprout o Bellsprout City y... vale, la última vez estuve pensando que el tema de las leyes no lo había tocado en mucho tiempo y ahora que estamos en positivo y estamos ganando mucho dinero estaría bien empezar a aplicar algunas sellas como la del consumo eléctrico y consumo de agua que chupa mucho dinero al principio pero luego sale rentable reduce el consumo de agua moderadamente y el consumo de electricidad moderadamente así que vamos a ver como baja ahora todo el dinero y fliparemos un poco al principio si podemos sobrevivir a esto, mejor le doy antitabaco voy a darle a esto, me da igual la... lo importante es la salud la educación ahora estoy en negativo estamos perdiendo mucho dinero pero gracias a esto quizá podemos ahora la gente consuma menos electricidad y menos agua así que podemos bajar los presupuestos de... de electricidad y de agua al 80% para empezar vamos a ver que tal vale, la cosa sigue bien de agua quizá haya que subirlo un poco si, de agua voy a subirlo al 85% a ver está justito lo quiero al verde no quiero así que voy a darle hasta el 90% 90% y 90% dio las pérdidas fijaos menos 21.000 a ver si esto mejora más adelante no necesito tanto dinero en... en tren voy a bajar esto al 75% y el metro al 90% que más podría recortar por aquí los recortes creo que estamos bien ahora el agua bien electricidad bien ¿qué otras leyes había? impuestos impuestos agomera tributaria mmm rebaja, rebaja, rebaja ocio duty free ¿qué es esto? en ocio dejan de generar impuestos fiscales pero mejora muchísimo no y urbanismo a ver pequeño negocio oh puedo darle a entusiastas del pequeño negocio ¿y esto? organización espacial de la industria duplica la producción de bienes en el vídeo y vamos valor de terreno ligeramente coste y mantenimiento casa estomótica no sé qué es esto pero bueno le voy a dar antirascacielos al antiguo sanzo está bien así me parece guay ¿qué más? impuestos al 10 al 10 todo el mundo mmm vale estamos volviendo a ganar dinero hemos tenido un bajón importante pero la cosa está está volviendo estupendo y ahora las casas se están convirtiendo en en ¿en qué se están convirtiendo? no sé qué domóticas no sé qué significa eso creo que están subiendo de nivel si están subiendo de nivel ya son casas más molonas ¿no? en principio mira qué casa más chula está por cierto si le dabas ¿a qué botón era? para la visión este modo de cámara libre entonces vas así como si fuera cámara libre ¿sabéis? y mola mucho para ver para observar para contemplar tu obra aquí estábamos construyendo nosotros cosas ¿verdad? vamos a seguir con ello ¿no? a ver oficinas comercios por aquí yo había desbloqueado una zona entera nueva que es esta de aquí ¿qué puedo hacer con esto? y el tema del puerto porque ahora puedo construir un puerto ¿no? un puerto déjame ver el puerto puerto de carga y puerto no sé yo si merecemos la pena aquí hay un puerto ¿qué ruta? ¿qué dices? no se puede conectar a la ruta a ver puerto coloca el puerto cerca del mar donde se pueda establecer una ruta marítima y donde sé yo donde se puede esto no me lo marca en ningún sitio espera no realmente no creo que voy a pasar del tema estación de taxis quizás estaría bien meter una estación de taxis ¿no? parada de taxi pues si hay que meter paradas ya me da pereza porque no soy muy bueno haciendo circuitos y todo el tema este población mayoría adultos familias ancianos bueno aquí hay muchos adultos pocas familias aquí hay más familias interesante ¿no? valor del terreno estaría bien aquí hacer algo ¿qué puedo hacer aquí con el agua esta? ¿qué puedo hacer? transporte viento ahora me voy a ir a un comercio voy a meter comercio un poquito de comercio por aquí lo del pequeño ya que lo he potenciado vamos a apoyar el pequeño comercio y más más oficinas por todo este sitio vale que más que más que más tema de ocio y decoración parque de patinaje hípica restaurante Pierre esto es el marítimo tiene que estar en una orilla maldita sea mutuos acuáticas mutuos de pesca todo esto es acuático muelle de pesca mejor un parque entonces pista de baloncesto vamos a meter aquí no, espera aquí ¿estáis contentos? ¿un poco más? ¿vosotros? vienen un montón de cosas ¿eh? no se quejarán los que se quejarán son estos porque no tienen nada pobres le voy a meter por aquí si es que me cabe vale si es que me cabe y un jardín botánico por aquí uy ya está ocupado aquí no vale vale y luego otro jardincito por aquí también por aquí debería colocar algo un merendero o algo aquí otro ¿hospital? no estos son muertos estos son muertos empezamos otra vez con el problema de los muertos a ver esto hay que vaciarlo ¿verdad? vaciarlo ¿no había un crematorio por aquí? salud 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 no salud lo dice funerario hay que poner más más atención médica aquí hay uno ¿quieres más? subo el presupuesto a la salud al 100% no es el 95 y eso el 90 no 95 los dos la salud es algo importante a ver let's see ¿todo va bien? no a esto les falta electricidad ¿verdad? estos van justos de electricidad subo la central que funciona de día pero de noche no así que de día voy a subir el presupuesto lo que viene siendo de noche al 90 porque no funciona la central de noche entonces hay que compensarlo vale se está arreglando ¿verdad? o no ¿verdad? sí a ver ¿qué pasa por aquí? basura y un incendio ¿hay bomberos por aquí? sí hay uno ahí ahí mismo y el tema basura la basura está bien está bien aunque todos los vertederos están en esta zona estaría bien meter alguno por aquí también aquí puedo colocar alguno dejadme meter una carretera de las medianas que haga así espera así y ahora puedo meter un vertedero aquí o mejor aquí sí y un incinerador genial genial espera agua es verdad agua y agua y también aquí que se me había olvidado meter el agua aquí esta pobre gente me va a maldecir aquí agua y aquí también vale 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 ya estamos ganando dinero todo va todo va bien sobre ruedas nuevo edificio el puerto ya ya lo sé y esto no puedo meter en algún sitio que industria no se puede conectar a la ruta que ruta es esto una ruta no esto no es ruta esto es las zonas que tengo yo desbloqueadas ¿cómo podemos hacerlo esto? ¿cómo podemos hacerlo? vamos a ver entiendo esto muy bien no sí que ya lo sé ya lo sé ya lo sé que tengo esto disponible pero no sé dónde meterlo es un misterio ¿verdad? hay un edificio en una orilla cerca del agua eso intento pero me dice que no se puede conectar a la ruta puedo mirarlo por aquí lo de las rutas porque me suena que había algo de conexiones con el exterior era verdad niveles no esto no era aquí productos abrir bienes exportación sí pero no me pone como rutas marítimas ni nada yo creo que en este mapa no se pueden meter rutas marítimas y ya está hay ríos pero océano no se ve no se ven océanos sí gracias a ver había una universidad allí ¿verdad? y otra aquí no me piden nada ahora mismo voy a avanzar esto si puedo y a ver qué qué acontece a ver déjame quitar esto muertos por aquí que piden trabajadores qué clase de trabajadores queréis faltan trabajadores formados vale quieren universitarios voy a meter universidad porque el tema de la educación espera el tema de la educación disponibilidad universitaria está a tope la disponibilidad universitaria pero la de secundaria no y la de la primaria menos así que hay que meter más más colegios voy a meter uno aquí qué sé otro por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí y déjame pillar la ley la ley esa de fomento de la educación vale cómo estamos ahora un poco mejor ¿verdad? a ver la educación la tengo al 100% así que así que no sé qué pasa está mejor no obstante pero de secundaria también necesitamos alguno por allí por aquí también por aquí también y por aquí también ¿mejor? yo creo que sí yo creo que la cosa está bastante mejor pero los de primaria por alguna razón tienes que colocar medio millón voy a colocar otro aquí oh aquí 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 necesitan urgentemente aquí tienen problemas de basura ¿verdad? sí aquí no tienen ninguno de secundaria tampoco vamos a colocárselo vale creo que tiene ya lo de la basura ya está arreglado aquí ¿qué pasa? un incendio no que está esto reducido a a cenizas ¿no? básicamente voy a hacer una foto de esto voy a hacer una captura de pantalla porque la verdad es que está está muy chulo esto ahora mismo me gusta mucho esta avenida y luego todos los edificios grandes ahí a los lados tenemos un merendero ¿no? esto era un merendero ¿verdad? es una pista de no sé qué uh que edificios más fancies ¿no? solo ver este juego ya merece la pena de lo bonito que es aquí tenemos el puente este aquí no sé qué es lo que he metido ¿qué es esto de aquí? esto es a ver esto es cuartel de bomberos ¿no? vamos a ver la felicidad de la gente felicidad de los ciudadanos pues están casi todos super felices ¿no? feliz infeliz salvo las zonas comerciales ¿qué debo hacer en las zonas comerciales para que sean más felices? bueno ya están lo suficientemente felices yo creo no os podéis quejar ¿eh? están todos muy contentos bueno aquí no porque tenéis la mierda esta y ya estáis muriéndoos de asco quizás estaría bien vaciarlo no no se jodan a ver la criminalidad está muy baja ay madre se ha quemado un edificio no sé qué no sé cuántos vale podemos seguir aquí construyendo lo que viene siendo las oficinas por aquí todo esto oficinas 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 y de momento lo vamos a dejar así a ver si podemos ver en primera persona cómo se van construyendo esto es una oficina ah sí la del payaso esa hay algunas que ya están de bastante nivel estos de aquí son oficinas espera un segundo eso de aquí no esto es una residencial las oficinas son estas de aquí abajo fijaos qué cosa mira qué chula esta de aquí como una zona así exterior wow fold tech fold tech jubilee au co eso es de coches ¿no? no sé y esto es el payaso que hay un montón los cabeza payasos esos y esta también está chula con sus plazas de parking la verdad muy sorprendido un incendio y el tren por aquí el tren vamos a ver el incendio dios mira el incendio se está quemando una granja con cerdos no se quema la granja con cerdo ya está ya lo han amado oh pobres cerdos vamos a quitar esto pues no lo han podido apagar al final se ha descubierto lo que es la la casa esta ¿no? o sea la granja esto es un hospital esta la cosa rara que hice yo no no eso lo hice yo esto es así esto es la la conexión esa de de autopistas veremos el el atasco de muerte pero bueno nada más lejos de la realidad los atascos son algo del día a día es el jardín botánico es la gente que está cabreada aquí la gente muere por lo visto ¿qué pasa con los cementerios amigos? ¿dónde están los cementerios? pues si hay uno ahí no se me os quejéis hombre a ver disponibilidad eléctrica que estaría bien colocar una una central de energía solar por aquí si ahora yo extiendo esta calle la hago más larga y hago aquí una central solar está bien ¿no? puedo hacerlo pero no no conecta ese es el problema bueno puedo hacerlo puedo mandar aquí esto voy a destruir esto un poco seguro que esto os ayuda ahora sí y quizá más cementerio por aquí también vamos a meter un cementerio no espera de estas voy a meter aquí otro cementerio un par de hecho y con sus respectivos crematorios el agua el agua que no se me olvide genial y la electricidad nos llega dices no problema con esto lo arreglamos ¿ves? ya está a ver electricidad bien agua justito así que vamos a incrementar esto al 95 vale vale vamos bien vamos bien que tenéis trabajo vosotros o no no veo que haya mucho movimiento a ver van a buscar al muerto o no hace algo aquí de muertos hay un fallecido esperando que se lo lleven a ver a ver cuando se lo llevan no viene nadie a llevarse al pobre muerto por cierto esto no es una casa esto es una una tienda ya está ya se lo han llevado ya ha venido el coche funerario que era ese de ahí justo lo acabo de ver y bueno para megauri nos queda poco desbloquearemos una central de cargamento y una central nuclear veremos como funcionan ambas cosas sobre todo la central de cargamento tengo curiosidad y bueno esta es nuestra nuestra ciudad en un plano general para todo esto y bueno chicos espero que os haya gustado dadle un like y suscribiros si es así y nos vemos en el siguiente episodio adiós